Esta es la primera muestra provincial que estamos realizando de ciencia y tecnología. Ya estuvimos en Ushuaia, ahora en Río Grande, hoy abriendo en Río Grande, con una repercusión importantísima. La verdad que a partir que se abrió la muestra el día de hoy, empezaron a llegar chicos con sus escuelas, docentes, muy importante y nosotros súper contentos con todo esto. Es una muestra que incluye laboratorios de paleontología, de química, física, matemática, una muestra sobre Da Vinci, su historia, su vida, los inventos. Y aparte el apoyo del Ministerio de Industria, del Ministerio de Educación, del CEN35 de aquí de la ciudad que está colaborando. Una muestra muy integral. Realmente nosotros inscribimos este tipo de actividades dentro del Ministerio como parte de una política de popularización y divulgación de la ciencia para acercar la ciencia a la comunidad. Entonces, este es el espacio ideal para hacerlo. Y las muestras conllevan también una charla dictada por profesionales del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tienen una solvencia profesional realmente notable.